¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal! Bienvenidos a un episodio más de The Deck of Ashes. Continuamos aquí la partida con Vak y he estado pensando un par de cosillas. Para empezar, me gustaría quizás cambiar un poco la idea del mazo. Bueno, no la idea completa, ¿vale? Pero quitarme a lo mejor la marca esta de curación, ya que tenemos ahora mismo tres Healing Balm y tenemos también la carta esta que no da curación y escudo. Y a lo mejor con esto es suficiente vida ya. Y hacernos, cuando podamos, porque no puedo hacerlo lo mismo porque no tengo cenizas, pero hacerme la marca esta, cambiármela por la Victim Mark. Que esto hace que los enemigos que tengan esta marca reciben el doble de daño de cartas de Ash, que en realidad es con lo que estamos haciendo nosotros más daño, ¿no? Es decir, ya de por sí tenemos el doble de daño porque tenemos la ira a tope siempre. Con esto entiendo que haremos el doble del doble, o sea, haríamos el cuádruple, supongo, ¿no? Si todo funciona como parece que debería funcionar. Es decir, los Heat Strike, esto, en vez de hacer de dos a tres, estarían haciendo, pues, de ocho a doce, ¿no? Serían por cuatro, más o menos. Si es que funciona así. Con lo cual puede estar bastante bien. Pero ya digo que ahora mismo no tengo cenizas para hacer eso. Quizás lo haga más adelante. De momento seguimos con la marca de curación y vamos así, ¿no? Y también estoy pensando en quitarme o el Cruising Swing o el Tambly Launch o incluso los dos. Porque en realidad no va mucho con el mazo, ¿no? Quizás debería intentar ciclar más cartas, jugar más veces a lo mejor esta todas las veces que pueda. El Chastise de Wounded en caso de que se active con la ira. En caso de que se considere un Strike, que creo que no. También podría ser interesante jugarlo más veces o a las malas me las quito también. No sé. Pero yo creo que, por ejemplo, me voy a quitar el Cruising Swing, sí. Porque tampoco me aporta demasiado. Y es una carta menos que tenemos el mazo molestando, ¿no? ¿Vale? Pues nada, vamos así. Y ya digo, más adelante quizás me forje la otra carta. Nada, vamos ahí. Salimos del campamento. Tromenta de cenizas justo ahora, ¿vale? Déjame un segundo que me asegure que estamos grabando. ¿Vale? Perfecto, estamos en ello. Y a ver, pues necesito cenizas realmente, ¿eh? Y, ah, podría haber cogido, ahora que lo estoy pensando, lo de que nos dieran más cenizas. Ya que realmente necesito... Uy, otra cosa de estas estaría muy bien, ¿eh? Y otro Victim más. No, otro Victim más no. Con uno me vale. Este no me interesa. Estoy entre este o la ceniza. La realidad es que necesito cenizas, ¿eh? Esta habla 10 de escudo gana... O sea, 10 de vida gana un escudo. Es muy bueno. Creo que voy a pillar esa. Vale. Otra carta que posiblemente me haga. Lo que no recuerdo es dónde quería ir. La verdad. Porque estuve jugando el otro día. Creo que dije de ir a la mazmorra, ¿no? Habíamos hecho ya una, sí. Vale, dije de ir. Bueno, puedo tirar por aquí ahora. Voy al campamento de nuevo y hago así, ¿no? No, dijimos de venir por aquí, de hecho. Sí, por aquí todavía no he pasado, claro. Pues mira, puedo hacer así en zigzag un poco. O hago el combate que me va a dar ceniza, que me interesa, sí. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer el combate. Que necesito la ceniza. O sea, a lo mejor también hubiera sido interesante comprar lo del maestro de cenizas que nos daba... Ah, claro, pero si no podía. Si no estaba el mercader en la ciudad, es verdad. No podía intercambiar objetos. Para que me diese los angs que me hacían falta. Vale, a ver qué tal. Pero yo creo que sí, que la marca la voy a cambiar, ¿eh? Vale, esto no me interesa. Voy a poner la marca de curación. De momento, que es la que tenemos. Esto lo voy a tirar. Me puedo poner un escudo, proponerme algo. Y le meto con esto. Venga, le meto lo de 20. Perfecto. Golpeamos ahí. Me quito estas dos mismas. Quitamos el daño. Vale, quiero ver... ¿Dónde está esta? Justice the Wand. Hace 16. Pero espera, ¿ahora es más de 16? Vale. Entonces sí que le afecta la ira, ¿eh? Porque no estaba todavía a la mitad de vida. Creo que sí que le afecta la ira. Pues eso puede estar muy bien que le afecte la ira, ¿eh? Si es así, me la voy a quedar. Si no, a lo mejor la suelto. ¡Ay! No he tirado esta, vaya. Bueno, la tiro el turno siguiente para probarla. No va a descartar una carta, pero no. Voy a tirarle yo la otra. Justice the Wand. 16. No. Ah, 32. Pues sí. Pues es raro porque no es un strike realmente, pero sí que funciona como tal, ¿eh? Vale, vamos a tirar esto por verlo. Se stunea y nos incrementa la fuerza en dos turnos. Eso es una burrada. Y esto también es lo que quería ver. Esta carta ahora con la fuerza incrementada hace 4 por 3. O sea, hace 12 y nos curamos de 12. Es una auténtica burrada. Y esto hace ahora 34, claro, porque tenemos dos de fuerza. Le puedo pegar con esto, básicamente. Se queda ya. Se halla va a morir. Me renuevo cartas. Hostia, me gusta mucho, ¿eh? Los chasis de 1 entonces merecen la pena. Merecen la pena, sin duda, ¿eh? Y la carta del stune y las dos de fuerza es una burrada. Eso es increíble, ¿eh? Vale, hacemos una receta. Victim Mar, ¿vale? ¿Y qué más? Enhanced Inflammation. Enhanced Inflammation. Vale, este ya lo habíamos visto, pero no me interesaba, ¿no? Bueno, dice, aplica uno más de inflamación por cada dos puntos de fuerza que tenga. Lo que pasa es que los de fuerza solamente duran dos turnos. Bueno, mentira. Si voy comprando fuerza en la Herbalista, entiendo que eso sí que me dura más. Emboscada. Bueno. Me veo fuerte otra vez ahora mismo, ¿eh? Cuidado que al final me confío. Me confío y me pueden destrozar, pero bueno. Incrementa la fuerza. Bueno, vale. Timely Launch. Meto Regeneración. Meto un escudo. Y le pego con esto mismo, da igual. Me voy a intentar stunear ahora, si puedo. Uy, renueva un Random Ash Car. No. Stuneate, anda. Que no quiero que me hagas eso. Mírate un escudo. Yo qué sé, te meto con eso mismo por meterte. Vale. Vamos muy bien, ¿eh? Es que además entre la curación que tenemos, creo que sí. Lo de definitivamente la marca, voy a hacer lo que digo, ¿eh? Porque es que no me hace falta tanta curación, creo yo. Tengo exceso de curación. Prefiero hacer más daño. Y ya en realidad está muerto. Vale. Más cenizas, ¿qué me hace falta? Perfecto. Y también Anti-Crash Protection y Tome of Wrath. Ah, el Tomo de Ira, ese creo que es el que envenenaba y ponía... Sí. Burn y Poison. A ver, también... ¿Me da tiempo a hacer este camino? Quizás sí, ¿eh? Y hacer... Voy a hacer eso. Voy a ir por abajo. Uy, te meto de cenizas. Espérate, que esto puede cambiar un poco la idea. Abajo tenemos cenizas. No me importaría ir abajo. No, esta no la quiero. Y esto... Vale, pues ya está, vamos por abajo. Tengo capacidad de hacer uno... Y después venir aquí. Uno. Dos. Y después voy para allá, ¿no? Y me da tiempo todavía. Lo que pasa es que ahora, donde estoy justo ahora, no puedo coger minerales. Si no, pierdo la ceniza. Puedo coger recursos. Vale, invoca dos sucubos. ¿Lo podré estunear para...? Nah, no me ha salido el stun. Qué pena ahora. Me pongo el escudo. Tiro esto. Y... Me pongo otro escudo. Esta carta me la voy a quitar ahora, ¿eh? Cuando vaya por el pueblo... Voy a hacer algunos cambios. De hecho, no sé si ir al poblado antes de... No, no. Antes de ir al... A la mazmorra no voy a poder, ¿no? Voy a tener que hacer la mazmorra tal como estoy ahora. Vale, puedo estunear a todo el mundo. Perfecto. Puedo matar a uno directamente. Venga, mata a uno si quieres. Le pongo la marca de curación aquí. Me pongo... No, tira esto mismo. Para renovar algo. Es que, madre mía, es que... Uf. El daño que hace... El bicho este con todas las cartas. Necesito más cartas de ceniza, ¿eh? A ver si me salen algunas más. Estaría bien. Vamos a pasarlo posiblemente mal con... Vamos a matar a esta. Con... El boss final, ¿eh? Eso sí. Con Lady Death. Porque además Lady Death le hace la mitad de daño. El tema... Bueno, si tenemos la víctima... O sea, la marca de la víctima esa... Entiendo que lo de la mitad del daño de las cartas de ceniza se cancela en cierto modo. Le haremos el daño normal, ¿no? Le da algún daño y cada jugador descarta... No, ¿cómo? Por carta descartada. Vale. No nos hace nada. Aplica dos efectos de sangrado. Es que con los escudos realmente la curación incluso nos sobra, ¿eh? Ah, esto todavía no está a la mitad de la vida. Qué pena. Bueno, pues voy tirando aquí cosillas. Me da igual. Y tiro otro escudo también. Es que al final hasta los Pauldron esto lo uso para escudo también. De hecho, había cosas que nos... Ah, nos ha descartado algo, ¿no? Había cosas que nos... Hacían cosas si teníamos escudo. ¿Qué nos ha quitado? Alguna carta de estas, ¿no? Ah, el del Stur, ¿no? Nos ha quitado. Bueno, no sé si lo teníamos ya. Vale, con esto ahora le hago un montón de daño, ¿no? 32. ¿Vale? Renueva cartas si quieres. Tengo justo cinco cartas para renovar. O sea que está muy bien. Mete 16 y ya está muerto en realidad, ¿no? Sí. Perfecto. Sig Van Dagen, Dying Wrath. Y Knockdown. Dying Wrath, hace ocho de a todos los oponentes, hace el triple de daño si tengo menos de 30 de vida. No. Knockdown, no emplayable. Ah, ojo, una carta de Ashe. Al final del turno hace daño a un random oponente y es un 10% de aplicar Stun. Wow, muy bueno. Bueno, lo que pasa es que es una carta que es no jugable. De hecho, estoy pensando también en hacerme la carta esta de un Holy Tome. Es otra cosa también de las cosas que estuve pensando antes de empezar a grabar. Que me puede ser interesante. Roba tres cartas y descarta una mano. O sea, una carta. Para cartas, por ejemplo, como esta o si por lo que sea me devuelven cartas de Ashe a la mano. Quizás me la haga, ¿eh? Y esto me puede estar muy bien. Porque hace tres daños y con un 10% de Stunear. Muy interesante. Y también quiero el Ashe Hole, claro. Quiero mucha ceniza. Eso es lo que quiero. No, esa no me interesa. Quiero mucha ceniza. Ah, no puedo coger esto. Vale. Ahora sí. Vale. Vente aquí. Pilla esto. Vale, rompe cosas por ahí. Me da igual. Pilla esto. Supongo que haré la mazmorra ya. Ah, se ha cargado un cofre que hay aquí. Vaya, hombre. Si haré la mazmorra ya. Aunque sea sin pasar por el poblado. Y antes de hacer el boss, pasamos por el poblado. Hace nueve de años. Cuidado además porque este boss creo que era el demonio. Que el demonio es el que te devolvía cartas del Ashe aquí, ¿eh? Que eso me puede fastidiar. Vale. Esto no. Me pongo el escudo. Tiro esto. Y ya está. Tiro esto de nuevo. Y esta me la quiero quitar también, ¿eh? Esa no me interesa. Incluso la de lifelink estoy pensando en quitarmela. Pero bueno, cuando tenemos fuerza... Enhast it ash pack to play your hand. Esto no me gustaba. No sé lo que era, pero lo voy a tirar por si acaso. Es lo que digo. Esta, por ejemplo, sí que gana... Puede ser que merezca la pena ahora no tirarlo. Son doce daños. Y además nos curamos también. Lo de stunear y ganar dos de fuerza me parece una burrada. No me he fijado si también le hacemos más daño. Ahora que tenemos la fuerza incrementada. Con las cartas de ceniza. Supongo que no. ¿Está a la mitad de la vida? Todavía no, ¿o no? ¿Por qué hacemos tres daños ahora? ¿Nos ha reducido la fuerza por algo? Fuerza dos. Ah, vale. Mientras tengo una carta de strain... Vale. Pues sin problema. Será por quitarme cartas. Vale, solo quiero esas cuatro. Ahora le debería hacer cuatro cuando termine de coger las cosas, ¿no? Ahora sí le hago cuatro, vale. Ahora tiene la mitad de la vida, ¿no? Sí. No. No, tiene todavía la mitad de la vida. No, no, no. Tengo que pegarle un poco. Pues no voy a poder pegarle con la otra. Bueno, me lo voy a guardar. Voy a darle con esto. Y tiro un escudo simplemente. Y al turno siguiente le meto el chest-threat de Wong este y lo destrozo, ¿no? Es que no nos tocan, ¿eh? Es que no nos tocan. La marca de curación no está haciendo nada. Definitivamente. 32. Bueno, da igual. No sé para qué tiro eso. Vale. Perfecto. Renovamos esta, renovamos esta. Pero no me hace falta. Remedial Potion. Y la Remedial Potion creo que era la de... Oh, y un Steel Teeth. Ojo, ojo, que me están dando cosas interesantes, ¿eh? ¿Dónde está el Steel Teeth? Aquí. Vale. Pues lo haremos. Y la Remedial Potion creo que era la que te... Esa es. La que te curaba y te destruyó un ailment. Estoy viendo que lo podemos pasar mal con Lady Deace, ¿eh? Eso sí que es cierto. Estamos haciendo un mazo muy basado en... No, normal. Muy basado en... En cartas de Ash. Pero es que me gusta cómo está saliendo el mazo, ¿eh? Oh, nos ha metido un ailment. Vaya, hombre. Tendremos que quitárnoslos ahora, supongo. Bueno, con esta carta me puedo tirar cosas al cementerio. Pero claro, solamente una vez. Empezamos ya con 12 de regeneración. Vale, sí. Gana fuerza, gana fuerza. Uy, qué ha pasado. Uy, pensaba que se iba a quedar pillado. Uy, nos ha hecho daño, ¿eh? Vaya, hombre. Destrúyeme el ailment. Venga ya. No lo quiero ir. Podemos... Me confundo con la de stunear esta. Me confundo con esta. Cargamos fuerza. Mira, tengo el Lifesteal en la mano. Vale, vamos a tirar esta. No, le hacemos 4 y 6. La fuerza no le afecta a lo que está en el cementerio, ¿eh? Esto sí que le vamos a hacer mucho daño al turno siguiente. Le hacemos concretamente 36, ¿no? 34, ¿vale? Claro, lo matamos ya, ¿no? Vale, tengo que tener cuidado. En realidad, no sé si... Si es lo que digo. Si hacerme cartas... Sí, o sea, me quiero hacer cartas de Ashe. Pero tengo que tener cuidado por la batalla final, ¿eh? Lo estoy pensando... Black of Mist y... Dangerous Wound. Hombre, Gang Stealth y Shield... Esta carta tampoco es nada mala, ¿eh? Esta carta, de hecho, me viene bien en cierto modo. Porque yo lo que voy haciendo es daño continuo en el tiempo. Y... No sé qué wound ponía, ¿no? Ah, daño... Esta de aquí. Esa no sé si hacerla, la verdad. Esta posiblemente la haga también para la batalla final. De aumento no, pero para la batalla final sí. Vale. Tenemos tres batallas de esquiva. Rage Mark. Doble Rage Point. No me interesa. Hace daño dos AK subsecuente. Bueno, esta misma no me interesa ninguna. Y vale, esta me la llevo porque tengo hueco, pero tampoco la voy a usar. ¿Vale? Vamos para acá. Un nuevo día ha comenzado. Vamos para acá, al combate. Y quiero ceniza. Quiero mucha ceniza. Vale, incrementa la velocidad en uno. Con lo cual, tú no sientes atacantes que nosotros, ¿eh? Cuidado con eso. Tampoco es que podamos hacer nada. Tenemos un escudo. Bueno, sí, tenemos un escudo. Sí podemos hacer algo, claro. Ahora ataca antes. Nos va a pegar tres veces, con lo cual los otros dos golpes nos los comemos. Pero bueno, nos curamos. Vuelve de nuevo a incrementar la velocidad en uno. Me da igual lo de la velocidad. No lo voy a stunear, en realidad. Me da un poco igual. Vale, tú lo siguiente le puedo tirar también el chasis de Wonded Head. Y dejarlo hecho polvo. De hecho lo voy a hacer. 23. Pégale con eso también. Tira esto. Devuelve todo esto. Y lo matamos. Nos curamos además a tope de vida. O sea, estamos a tope de vida. Joder, qué bueno, ¿eh? Vamos bastante bien. Nueva esta. Y... Ague Spirit Might. Y... Breakthrow. Breakthrow. Nah. Y los de Ague... Ya podrían estar ordenadas por algo más lógico. Esta. Ah, mira. Otra de estas. A lo mejor dos son excesivas, ¿no? No lo sé. Porque dices, tunea por una ronda. Entiendo que los de Stunea no se suman, ¿no? Por cierto, nunca me sale en la mano la carta esa, todo esto. ¿Vale? Le ponemos el Healing Mark. A ver si me dejas jugar, hombre. Ah, vale. Es que no ha empezado porque ha sido más rápido. Ah, son todos más rápidos que nosotros, de hecho. Vale, venga. Tiramos esto. Le ponemos la marca a este. Ponte un escudo. Mételo un golpetazo de 20... ...al este, por ejemplo. Vale, pasamos turno. Nos hemos curado a tope ya, en realidad. Con la marca. Esquivamos, además. Perfecto. Me mete un poco de sangrado. ¿Vale? Vamos a meter el Stun a todos aquí. Es que además el Stun a todos, ¿eh? Qué buenísimo. Madre mía. Pedazo de carta. Métele... Acárgate a este ya. Un poco overkill, pero bueno. Vale, y ahora la Sucubo a lo mejor la matamos con los golpecitos estos, ¿no? Ah, pues no. Se ha librado la Sucubo. Pero bueno, vamos nosotros antes que ya de nuevo. De hecho, puedo volver a Stunearlo si quiero. Perfecto. Echa Strip de Wounded. No, no puedo todavía pegarle a ese. Con esto y esto sí que me lo cargo ya. Ah, le he dado a los Sucubos sin creer. Bueno. No pasa nada. Uno, dos, tres, cuatro y... Esta, venga. Están Stuneados, o sea que no puedo hacer nada. Perfecto. Va a incrementar su fuerza, me parece bien. Vais a comer un montón de golpes aquí, ¿eh? Pero bueno. De hecho, me puedo también cargar a este ya, ¿no? ¿Vale? Y ya pasó en realidad turno que lo mate y me curo un poco. Eso es. Renueva, renueva. Cúrate. Y Dangerous Wound. Que era la de Inflammation. Y Remedial Potion, que no me interesa en principio. Vale. A ver. Nada. Descarta. Descarta. De hecho, os tengo a todos los oponentes. Hace el triple año, si tienes menos 30 de vida, descarta una... Vale, voy a cogerme esta por el tema del descarte. Y poción de veneno. A ver, la de descartar esta me puede servir en realidad para el boss final, ¿eh? No es tontería. Me gustan las cosas que me dan a cosas hasta el final de la batalla. No, voy a dejar la de veneno. ¿Esto sí lo quiero? Vale, vámonos para acá. No puedo ir directamente, ¿no? Me quiero uno a uno. Altar. Vale, restauro más. Las siguientes dos horas. Cofre. La marca de la Inflammation... Ah, otro de descarta, supongo. No creo que las usas. Smoke, esto no lo he visto nunca. Aplica Stealth. Hostias, esta es buena, ¿eh? No había visto esa poción nunca, la verdad. Es mejor que la de la aplica Stump. O sea, es mejor directamente que esa. Es como un Stump a todos. Bueno, a ver, no directamente, es verdad. Es mejor si se están atacando, pero si ellos están tirando buffos no es mejor. Es verdad, no lo había pensado. Vale, Wereborn. Vale, tiramos esto. Nunca nos sale de mano el Stump, ¿eh? Qué pena. Bueno, siempre, pero algún escudo no suele salir. Vale. Vale. Le ponemos la marca. Le tiramos el Stump. Le ponemos otro escudito. Le pegamos aquí ahora con el daño incrementado. Y tiramos esa. Vale, ya está a la mitad de la vida, con lo cual este le va a hacer más daño. Este turno. Vamos a renovar todas esas. Y no sé si está ya muerto, ¿eh? Bueno, a ver, le puedo dar con esta. Y yo creo que ya, si le doy con esa, ahora sí que está muerto ya. Vale, y me ahorro tener que poner nada más. Perfecto. Y ahora puedo... Bueno, hay que renovar algo, sí. Bueno. Crucial Swing. Agua en Spirit. Bueno, supongo que, a ver, cuando vaya a hacerme cartas las miro todas, ¿no? Porque tendréis cosas que elegir después. Vamos a hacer aquí, que esto nos da más tormenta. Uy, más tormenta, quiero decir. Más ceniza. Ah, mira, pues sí que nos ha salido ahora el Stump. De base. Pues mira, te lo tiro ya, el Stump. Le pongo el escudito. Y me tiro dos cartas de esta para recuperar. Venga. Y el Chastai de momento no lo quiero, pero lo usaré más adelante. Tengo escudo, o sea, es que no me hacen ni falta. Te puedo stunar de nuevo si quieres. Te pongo la marca. Bueno, si quieres. Y si no quieres también, en realidad. Vale. Tiro esto y tiro esto. Tiro también esto de aquí. Me devuelvo todo esto a la mano. Te meto aquí en Lifesteal. Y paso turno y creo que te mato, ¿no? Ah, no te mato, no. Se salva. Bueno. De igual, tengo escudo. De hecho, puedo pasar directamente y me lo cargo. Bien. Claro, ahora no robo nada. No tengo que curarme. Con lo cual puedo hacer tres cosas. Ring of Defense. Enhanced Inflammation. A ver el Ring of Defense que es. Cuando termine. Y dan Yerugun. A ver qué es el Ring of Defense. No me suena esa carta. Gana escudo. Robo una carta de curación. Cierto. Esta creo que la compré. Para poder hacerla. Con los puntos estos que estén al final de las partidas. Gana escudo y roba una carta de curación. No es malo, ¿eh? No sé si hacérmela. No es mala la carta. Esto la borro gratis. Hombre. Esta carta no está mala en general. Y además con la que tenemos de Lifesteal. Puede venir muy bien. Prefiero hacer el combate. Mejor que lo otro. Que nos da más ceniza. Lo que yo lo quiero es ceniza. Invoca a un bicho. Vale, los tuneos. Para que no lo invoque. No quiero que me invoquen nada. Anda. Me encanta porque he usado todo curación. Y aún así le estamos pegando el primer turno. Todo curación y bloqueo. Bueno, y estuneo también. Ah, para intentar invocar de nuevo. Vaya, hombre. Ahí no voy a poder ya hacer nada esta segunda vez. Ah, no tengo punto de mana. Bueno. Vamos a intentar matarlo. A ver si podemos antes de que haga eso. Bueno, lo puedo estunear directamente. No lo tengo el de... Sí. Tiro el estuneo. Tírame también esta. Nos lo vemos todo esto a la mano. Le pego aquí un buen golpe a este. El chasteiz de... Ah, qué pena. No voy a poder hacerle... Bueno, me tiro esto mismo. Definitivamente sí. La marca de curación creo que me la voy a cambiar por la otra. Vale, en principio ya deberían estar muertos. O sea, están estuneados. Vámonos, saca un huevo. Ah, saca un huevo el segundo al morir. Bueno, pero con todo el daño que tenemos los huevos no van a hacer problema. No van a hacer problema ninguno. Y de hecho tenemos aquí también el... Esto que prácticamente mata a un huevo. Me han dado un logro, poache. No sé si será matar a un huevo en un turno o algo, pero... No sé qué ha sido. Bueno, un logro. Más ceniza. Vale, esto devuélvelo, esto devuélvelo. Esto también. Y hazme un Tome of Last. ¿Tome of Last? Esto es un libro, ¿no? Lead y Draw a Strike Card. Bueno. No, para este personaje no, pero no está mal la carta en general. Otro champion... No, no creo que lo use. Pero tampoco tengo otra cosa que pillar. Asposh. Restaure dos random cards. No, no me interesa. Eh, no. Aquí no voy a ir entonces. No hay nada más allá. Vamos a ver qué hay aquí. Mira. Más materiales. Otro cofre gratis. Otro boom. Uf, otro de estos. Yo creo que más... O sí. Más ancien ritual. En realidad no es mala, ¿eh? Ya tengo otro escudito de esto. Voy a pillarme otro lance en ritual. No creo que lo haga, sinceramente. Pero bueno. Nada, eso no me interesa. A ver dónde está el boss de la mazmorra. Va a ser salir y encontrarlo ya con el... El boss final seguramente, ¿eh? Hace tres años incrementa la fuerza en uno. Ah, mira. Empieza atacando él, ¿vale? Siete daños dos veces y un 10% de aplicar stun. Cuidado. Cuidado con eso, ¿eh? Le ponemos la marca. Pégale esto mismo. Métela aquí cuatro. Bueno. Yo tengo escudo, ¿eh? No tengo escudo, pero bueno, tengo curación. Ah, nos ha estuneado. Vaya, hombre. Y ahora hace 10. Vale. Vamos a tirar aquí curación. Más curación, más curación, más curación. Un escudo y un escudo. En lo siguiente ya el Shastay de Fungun de este ya hace el daño bueno. Reduce tu fuerza y velocidad en dos y rectora 22 puntos de vida. No creo que te vaya a dejar. No, ya con eso estás muerto. Bueno, y con esto más todavía. No, no. Ya está. No, no te dejo. Te mato mejor, ¿vale? No quiero que te cures. Reactive Armor. Es que hay un montón de cartas que no me suenan. Y que ubique Secution. No tengo ni idea de qué son esas cartas. Que ubique Secution. Elige a un oponente y lo mata si tiene menos de 30 puntos de vida. Esta carta nunca falla. Y algo de Armor. Armor ponía. Reactive Armor. Ah, vale. La del Shield. Vale. Madre mía, ¿dónde está el boss? ¿Dónde está el boss? Vale, igual que ahora, ¿no? Nos has stuneado directamente. Me gusta que aunque estemos stuneados, este tío pega, ¿eh? Nuestro Karon. Yo no tengo para stunearte. Bueno, tengo escudo. Me quería también haber quitado esa. Bueno, no pasa nada. Por la marca, para ponérsela. Meteré también stune a él. Pégale con esto. Y al turno siguiente ya el Chasis de Wound y Wound de Death también podemos usarlo. Para hacerle buen daño. Ya está muerto, creo, ¿no? Yo diría que sí. Me pégale también un poco de Lifesteal, por si acaso. Y ya está muerto. Lo curamos también a tope. Muy bien. Estoy consiguiendo también muchas cosillas de estas para después venderlas. Madre mía, que de cofre estoy encontrando por aquí. 8 de año. Si tu oponente muere, ganas escudo. Y Battle Ragnar. No, otra cosa de estas. Supongo. Poción de velocidad. A ver, más de 2 de velocidad supongo que es demasiado. Ya está bien, en realidad. Voy a hacer aquí un combate fácil más ceniza. Que es lo que quiero. Ganas Stealth. Madre, pues no voy a poder evitarlo. No tengo el stune. Bueno. Le pego un poco, yo que sé. Mide bien también. Pegarle, supongo. Este turn no voy a poder. Porque entiendo que esto... Es a todos los oponentes. Ah, pues mira, sí. Sí que le afecta. Pero no puedo jugarle cartas, claro. Bueno. Entiendo que al stune se le quita aunque pierda el turno. O sea, al stune el Stealth. No, no. Sí, se le quita también. A ver si no se le va a quitar. Bueno, nos quiere meter veneno. Yo te voy a meter esto. De hecho, te voy a volver a stunear. Con tu permiso. Te meto aquí esto. Y esto no te hago todavía todo el daño, ¿no? No, te hago solo 20. Bueno, solo 20. Que no está mal, ¿eh? Seguimos teniendo un escudo. Vale, ya está muerto, en realidad. Ya está muerto. Tírate esto, entonces. Tírate todos los healing baldes que puedas. Lifesteal. Fuera. Wrath of the Ancestors. A ver. Nah, esto no me gusta. Bueno, a ver. Por cada escudo he aplicado a ti. En realidad acabo obteniendo escudos. Por aquí camino, ¿no? Madre mía. Espero que esté por ahí. Vale. El cooldown se ha reducido. Pero bueno, ya igualmente... No, no está por aquí todavía, ¿eh? Tienes que estar por abajo, entonces. Sí, Maiden. Va a invocar dos. Va a tirar... No, no te dejo. No vas a tirar nada. No invoques, Andra. No invoques. Si el jugador mata a un Fish Egg, el Simiden recibe 5 daños, pero también incrementa su fuerza en 1, ¿vale? Con lo cual este va a intentar sacar muchos Fish Eggs, ¿no? Cuidado que hace de 10 a 13, ¿eh? ¿Tengo escudo o no tengo escudo? Bueno, ya sí. Me tiro el escudo, me tiro esto, me tiro esto. Tírate más escudo si quieres. Y te meto aquí en Lifesteal mismo. Perfecto. Ya está menos de la mitad de la vida. Ah, tendría que haber devuelto esta carta. Bueno, igualmente robo 5, da igual. Ahora con el chasis de Wounder voy a hacerle mucho daño. Vale, voy a tirar el test de Wounder en esto. Por ejemplo. ¿Me puedo tunear de nuevo? Ah, te tuneo. Vale, ya está muerto en realidad. O sea, si no este turno, el turno siguiente, sin hacer nada más, está muerto. Vale. Uy, casi devuelvo una cosa de esas sin querer. Berserker Rage. Y Dangerous Wound. A ver, Berserker Rage, ¿qué es? Incrementa el crítico a la oportunidad del crítico un 25% hasta el final de la batalla si tiene menos de la mitad de los puntos de vida. Nah. Otro Steel Teeth. El problema es que no creo... No creo que los vaya... A hacer todos, ¿no? Quizá el otro que vimos que hacía... Ah, mira, por aquí camino. Ah, mira, ¿dónde estaba el boss? Ya os digo, por abajo no me... Ah, sí, también por aquí había camino. Eh, no creo que los haga todos. Porque si no, podemos tener un problema grande con Lady Death, ¿eh? Vale, hace 10 daños por cada maná que no gasté en el turno anterior. 50. No te puedo tunear. Bueno, pues te gasto todo el maná y ya está, ¿no? 3, 4 y 5. Mejor he puesto escudo, pero bueno. No hace daño en realidad. Vale, este hace ahora por cada punto que haya gastado. Bueno, pero a ver, le puedo directamente tunear y me olvido eso. Y pongo otro escudo aquí. Y no hace nada. Vale, de nuevo por cada punto que hayamos gastado. Tengo dos de escudo en realidad. O sea, que me da un poco igual, ¿no? Tira esto. A ver, teniendo dos de escudo en principio eso no debería hacerme daño. El chasis de Wound y al turno siguiente también hace daño fuerte, ¿no? Ahí está. Perfecto. Gana escudo incrementa el máximo de maná por uno, ¿vale? Pues... No ganes escudo. Mejor, ¿vale? Y chasis de Wound también que tenemos aquí una hostia ya de 34. Muy buena. No hace falta la otra marca definitivamente. Vale, por cada maná gastado. Tenemos un escudo nuevo. Lo matamos con 22, sí. Nueva esta, esta, esta. No hace falta curarte. Y Defensive Strike. Y ya está. No puedo hacer más. ¿Vale? Pues voz derrotado. Elige una marca. O sea, o no. Un oponente afligido con una marca. Aplica la misma marca a todos los otros oponentes. Renueva tres cartas que no sean de ceniza. A ver, no está mal. Pero es una de estas cartas que vale muy cara. Es de rareza épica o mítica o como sea. A veces 20 años a todos los oponentes de marca aplica Trauma. Hace 20 años, hace 4 adicional por cada 10 puntos. ¿Lo pones? Por cada 10 puntos de vida del oponente. Battle Rush, no. Battle Rush que no me interesa. Esta ya la creo que la pillé. Voy a irme el Big Hand. Aunque no creo que la use, ¿eh? Y esta la dejo. Vale, vámonos ya de aquí, supongo. ¿Cuánto? No veo la ceniza. Me ha salido un logro de este marismo aquí. 150, vale, vámonos. Con 150 ya puedo hacer bastantes cosillas. Vale, nos vamos al poblado. Eso es. A ver. A ver qué hacemos. Para empezar... No, esto no, claro. Vamos a... Bueno, a ver qué cartas tienes para empezar. A ver si hay alguna interesante también. El Cloud of Miss no es mala. Vale, pero no me interesa. Tengo 700 y pico de oro y puedo vender muchas... Muchas cosas, ¿eh? Quizás me compre directamente el Chipper Stats, ¿no? Me hacen falta 24. Tengo para hacerlo, ¿no? Vamos a comprar ya lo de las estadísticas. Necesito 24 hierbas. Pues a ver, cámbiame... Los Goblins mismos por hierbas. Dame 12, de hecho, ¿no? Venga, espérate. Quería otra cosa más antes de eso. Esto lo tengo ya. Vale, este tío no me hace falta nada más. Contigo eso. Contigo ya tampoco necesito nada. Bueno, sé el Resurces, pero este más adelante. Bueno, también necesito esto. Pero puedo comprarlo también. Tengo suficiente. Y contigo me interesa también comprar el Improved Resurrection Arrayed. Y este también, en realidad, ¿eh? Pero creo que tengo para todo. Vale, vamos a comprar... Aquí el Starter Stats. Improved y Cheaper. Por aquí, vale. Eso por ahí. Ahora, te puedo comprar... Tu vida máxima 144. Tu fuerza también en 1. Probabilidad de esquiva. Tu velocidad en 1. Y la probabilidad de crítico. Vale, me he dejado aquí un montón de pasta. Pero bueno. De hecho, también debería venderte recetas a ti. Por si acaso me matan. Cosas que no voy a usar seguro. A ver. Este lo voy a vender. Este a lo mejor me lo hago. Este no me interesa. Este es bueno, pero ya tengo 1. No sé hacer más. A ver, tengo 2 más. Voy a venderte 1 al menos. Esto fuera. Esto fuera también. Eso quizás lo haga. Esto a lo mejor también lo hago. Este Heal Strike no lo voy a usar. Este a lo mejor también me lo hago. Este no lo quiero. Descartar una carta de tu elección puede ser interesante. Voy a dejar un par de ellas. Esto no me interesa. La Inflammation tampoco me interesa. El Chastis de Wounded a lo mejor me lo hago. Esto también puede ser interesante. Esto también tengo mis dudas. Las de Inflammation las voy a vender. Esto a lo mejor también me ha dado alguna. Madre mía, tengo 3. Esas. Esto vendró. Esta me la quiero hacer. Esta guardada también. Esto fuera. Victim Mark. Con una creo que es suficiente. Pero bueno, me la voy a guardar. Bueno, ¿y este? Incrementa tu fuerza en 4 mientras tengas un escudo. Esta también es posible que me la haga. Y la del boom. A ver, la del boom a medida que vayamos avanzando se hace menos efectiva. Porque ya vamos ganando fuerza con esto en realidad. Ya tengo fuerza más 1. Y a medida que vayamos comprando se va a hacer menos efectiva. Vale. A ver, Dismantle Card. Quítame. Esta carta no la quiero. El Timely Launch. Esta fuera. El Chastis de Wounded si es interesante. Vale. Quiero ahora que me hagas Craft Card. Quiero que me hagas... Bueno, espérate. Bueno, sí. Hazme primero la marca de víctima. Esta Victim Mark. Y desmantelame entonces la de curación. Eso es. Para tener solamente esa marca. Ya que no se pueden aplicar las dos, según dice ahí. ¿Vale? Dice que solamente puede estar afectado por un tipo de marca. Independientemente de su tipo. Después, Upgrade. Espérate. También quiero a todo esto. Que estoy un momento liándome. Vamos a hacer también de aquí. Estoy haciendo muchas cosas a la vez. Vamos a cambiar dos de ore por dos reliquias. Vamos a comprar aquí la resurrección mejorada. Ok. Y me faltan 14. Ah, no. Pues no puedo hacer entonces el último punto de aquí, ¿verdad? O sí. Sí son 12. Vale. Pero entonces no tengo la mejora de la ceniza. Bueno, sí. Pero voy a hacer esto mejor. Vale. Intercambio entonces. Ore sí por reliquias. Dame 12. Y hacemos esto ya para más. ¿Qué he hecho? Ah, por reliquias. No. Mierda, me he confundido. Por goblets, quería decir. Bueno, te los cambio de nuevo. Como el cambio es 1-1, no pierdo nada. Es demasiado bueno que el cambio sea 1-1, quizás. Ya tengo eso tan bien hecho. Perfecto. Me quedo con tres. Que con tres ya no puedo hacer nada. Tengo 18 llaves. Qué burrada, ¿no? Vale. 130 de cenizas. A ver. ¿Qué me quiero hacer? Si me hago cartas de ashes, me voy a... O sea, si me hago alguna de estas que me interesa hacerme. De hecho, mira, no. Me voy a hacer el tomo este en un holito aún. Me lo voy a hacer. Ya. En realidad. Para poder descartar cartas. Así, ya digo. Si alguien me echa cartas de ceniza al mazo, puedo volver a ponerlas fácilmente. Voy a hacerme otro. El Anti-Scrap Protection es muy bueno, ¿eh? El Chastéis de Wondon me ha gustado también. El Chill of Pride también es interesante. Quizás me lo haga. El Clack of Mist también. Voy a hacerme el Knockdown. Me lo voy a hacer. Otro Stun. El Ash Hole también me interesaba. Hace 10 daños y hace 2 adicional por cada carta de ceniza en tu mazo de cenizas. Que vamos a tener bastantes en principio. Vamos a hacernos... Esta pasa que ya me quedo solamente para hacerme una más, ¿eh? Y estas valen 60. Ash Hole... Me puedo hacer una más de normal. O sea, de rareza normal. Stealth y Shield es muy bueno. Pero no sé si quizás ya me estoy pasando con el tema de los Shield. Robo una carta de curación, que básicamente es una... Esta también es buena, ¿eh? Robaré un Bálsamo seguramente, ¿no? O otro Anti-Scrap Protection. Que esta también es muy buena. Es que... Esta carta me parece muy aburrada, ¿eh? 10 de vida. Y un escudo por 1. Me parece increíble. ¿Otro Steel Teeth? No sé si debería hacer más cartas de ceniza, ¿eh? Porque es que ya digo que al final se me pueden venir un poco en mi contra. Y 4 de fuerza mientras tenga un escudo. A ver, esto va a hacer que las cartas por las que pegamos nosotros, que no son las de ceniza, hagan más daño. Sobre todo la de Life Link, ¿no? La que tiene Life Leech, que diga. Vamos a hacer 12 más de daño con esta carta. Con esa. Sí, tenemos esta en el cementerio. No lo sé. O Magun Ash Hole. Son 10 más 2 por cada carta de Ash. Ahora mismo tenemos 5, vamos a tener al menos 6. O sea, serían 22 daño por 2. Tampoco es tan buena, ¿no? Y aparte esta carta, en realidad, claro, cuando juguemos contra Lady Death, esta carta tampoco va a hacer tantísimo daño, en cierto modo. Porque ahí vamos a tener pocas cartas de ceniza en el cementerio. Por lo que la batalla de Lady Death. Así que quizás no la haga. Esta carta es demasiado buena, ¿eh? Creo que voy a hacerme otro Awe Spirit Mine. A ver, ¿qué puede pasar a las malas? Que robe 2. Bueno, pues lo juego un turno y al turno siguiente vuelvo a stunear. O sea, en realidad, creo que esta es increíble. Es que yo creo que esta carta es de las mejores que he visto de este personaje, ¿eh? Me voy a hacer otra. Creo que sí, ¿eh? Porque además Lady Death, que yo os recuerde, no es inmune al stune. ¿Verdad? Y me hago otro Chastis de Wonde. Tengo ya... Tengo 12 cartas en el mazo, ¿eh? Bueno, 12 cartas que en realidad van a ser 11, ¿no? Porque voy a quitarme... O sea, la de... Esta de aquí es la tirada del cementerio. Y esta carta, en realidad, tampoco la usaré demasiado. No sé. Quizás también sea interesante no tener muchas cartas. Quizás me queda así. O juegue también el Shield of Pride. Otro Chastis de Wounded. Claro, es que esta carta, mientras el otro no tenga tampoco poca vida, tampoco hace tanto daño. Creo que con una es suficiente. El Ancien Ritual. A ver, si me hago... Si meto esta carta finalmente, quizás me haga el otro Ancien Ritual. Si no, no. Y el Steel Teeth... Es que, a ver, tengo mis dudas, ¿eh? Es que, sobre todo... Estoy pensando en la batalla final, realmente. La batalla final puede ser chungo si pongo muchísimas cartas de ceniza. Esta carta parece que es demasiado buena. Pero vamos así. Me voy a quedar tal cual estoy. No necesito gastar tampoco esa ceniza ahora mismo. Vale, pues vamos al boss, supongo. Cuidado además, porque este boss, si no recuerdo mal... Te ponía las cartas de ceniza en el mazo, ¿eh? Esto. Efectivamente. Bueno, mira. Tengo esta. Aplica Burn y el descarta tres cartas del mazo de cenizas. Recibo el 30 de vida y recibo el 30... Vale. A ver, voy a ponerte la marca primero. Te voy a... Te voy a... Aunque me interesa que me descartes, pero bueno, te voy a stunear. ¿Vale? Vamos a robar tres cartas y descartamos una. Descártame esta. Oh, espera. Puedo jugar esta. Y descarto las dos, en realidad. Descártame esa. Descarto ahora las dos de ceniza, ¿vale? Y aquí tengo el un Holy Tomb y el Agua Spirit Inval. Vale, con lo cual, si tiro estas dos, me devuelve el Stun, ¿verdad? Ah, me he devuelto la marca y... Ah, elegí el Inval. Mierda. Creía que me devuelvese el Stun. Bueno, no pasa nada. Tengo la... Tiene la... Lo de la víctima. Ojo, ¿doble Stun? ¿Por qué le acabo...? Ah, ¿le he stuneado? ¿Le he stuneado por esto? Pues entonces sí que le puedo aplicar doble Stun. Ostias, pues entonces la carta esa del Stuneo es mejor todavía, ¿eh? Esa carta entonces es una burrada. Si puedo... Si doble Stun... Ah, no, pero se van. Vale, vale. Se van en un turno. No he dicho nada entonces. Se van en un turno. No, esto no me interesa. Eh, pues nada. Otro Stun. Te golpeo con esta, básicamente, para que vaya al cementerio. Vale, 6 y 12. Qué burrada el daño que estamos haciendo. Que esta carta no me interesa. Eh, quita de momento esta. Quita todas, en realidad. Claro, es que ahora tenemos un 10% de Stunar solamente haciendo esto. Descarta... Descarta una carta random por cada carta jugada de este turno. A ver, muchas no voy a jugar porque no puedo, en realidad. Pero voy a jugar esta. Y en realidad que me descarte me da un poco igual. O sea, voy a jugar cartas. Bueno, ya tampoco tengo muchas cartas que descartar. Me he dicho ninguna, en realidad. Vale, me quedo así entonces. Bueno, esta, ¿no? La puedo devolver al mazo. Para ver si me la descarta. Y esta también, a ver si me la descarta. O es... Ah, es ahora, ¿no? Es porque la carta que robe ahora descarto cartas. Pues mira, descartar estas 3 no me importa. Sabía jugar 3 cartas entonces. Este turno nos pega, ¿eh? Bueno, nos pega, pero me puedo poner el escudo. Eso es. ¿Vale? Mira, quiero que me quite 3 cartas. Así que voy a tirar... Bueno, mira, me pongo otro escudo aquí. Vale, quiero que me mande cartas al cementerio. Me interesa. Eso es. Vaya, hombre, me ha descartado cartas de ceniza. O sea, qué pena. Qué pena. A ver el daño que se come ahora. Con la marca. Oye, ya le hemos atacado. Ya le hemos atacado, creo, ¿no? Vale, renovamos cartas. Dame los Healing Balms. Dame... Y los dos Agua Spirit Mike, supongo. Hace 15 años aplica Bleed, Poison y Burn. A ver, tengo escudo. A ver el daño que le hacemos ahora con el bicho este, ¿eh? Con la marca doble. Y además le hemos stuneado. Muy bien, le hemos hecho 54 de daño, creo, ¿eh? A ver, me tenía que haber también mandado esa abajo. Bueno, da igual. 54 de daño. De hecho, nos ha llegado a pegar. Sí que nos ha pegado. Nos ha quitado un poquito de vida. No sé muy bien cómo. No, esa vida me la he quitado yo tirando la otra carta. Vale. Stuneate. Es lo que digo. Arles Stuneo, puedo tirar esto. Y tengo esto para el turno siguiente. En realidad. Tengo otro doble Stune. Mientras tanto, le voy a... Madre mía. Creo que está este mazo a un nivel similar que el de... Nos hace daño. No sé cómo nos está haciendo daño. Ah, con esto. Con esto nos está haciendo daño. Claro. Creo que está a un nivel similar, posiblemente. El de... Del de Lucía puede ser. No lo digo de broma, ¿eh? Lo veo muy fuerte el mazo. El doble Stune ha sido buena idea. Y la marca también ha sido buena idea, ¿eh? Tírate otro doble escudo si quieres. Y... Tengo tanto escudo que no descarto ponerme la carta de ceniza de ganar cuatro de fuerza. No descarto hacerlo. Genial. Mira, Karon. Qué chiquitillo está ahora. Es enorme en realidad, pero bueno. Dice, ¿a quién veo? Todavía vivo y de una pieza. No he esperado a verte aquí. Estaba preocupado. Pensaba que habéis desaparecido en ese bosque prohibido. Tengo que admitir que tu espada y tu armadura me ayudaron a sobrevivir ahí y a escapar de la trampa de Octavius. Con una sonrisa, Karon y Book miran a su interlocutor de manera atenta, ¿no? Dice, ¿cómo está tu fiel mascota? Él se llevó la peor parte, pero sobrevivió y parece que mantiene su conciencia. ¿Entiendes que no es una simple criatura del bosque? No, no. Es un pedazo de bichote que en realidad es el que nos está haciendo todo el daño de la partida. Karon no es una mascota. Es un amigo. Karon no es una mascota. Es un amigo. El herrero le da su mano de modo de conciliador. Y... Y golpea. O sea, da un golpe en el hombro de Buck, ¿no? De modo amigable. El collar que le hice, creo que quiere decir, no sé cómo el profeta supo sobre él. Mi familia ha estado coleccionando y mejorando los crafteos de herreros por muchos siglos. O sea, las cosas que hace lo herreros por muchos siglos. Pero nunca he escuchado de esa cosa. Ten cuidado. Apesta a magia prohibida. Con este collar, se siente bastante mejor. Este bebé es capaz de hacer un montón de cosas. Y incluso yo no puedo imaginar las fronteras de su poder. Justo como él. Con este collar, él se siente bastante mejor. Esta bestia es capaz de hacer un montón de cosas. De hecho, ahora no puedo ni imaginarme los límites de su poder. Igual que él. Eh, Buck, te has dado cuenta que tú no eres como los otros. Tu lugar no está aquí. La gente ve peligros y cosas más terribles en estos lugares de donde tú has venido. Una peligrosa región montañosa. O sea, la fuerza y el honor que quedan... Are Standing War... Are Standing War... Are Standing War... O sea, la fuerza y el honor hacen guardia sobre el mundo. Ahí no entiendo su última frase. Básicamente le dice que él no es como los demás, ¿no? Que parece como mejor persona o algo así. Exactamente lo mismo. Nuestra gente orgullosa detiene los rangos oscuros de los límites de este mundo por muchos años. No esperando bendición y honor. Pero porque mantenemos nuestra vía y nuestra palabra. Survivando en el medio de la guerra. Dice Buck, región montañosa y dice el herrero. Exactamente la misma. Nuestra orgullosa gente expulsó a las criaturas oscuras de los reyes malditos del mundo por muchos siglos. Sin esperar oraciones ni honor. Pero porque mantuvimos nuestros votos y nuestra palabra sobrevivir en medio de la guerra rodeado de tormentas y vientos. Oh, era un tiempo muy glorioso. O sea, básicamente está diciendo que el herrero antes era como un guerrero, ¿no? Que sirvió también para liberar al mundo del tema de la maldición y demás. Del mal en general. Dice, bien, yo no elegí mi destino. Pero, ¿por qué dejaste tú esos lugares? Le pregunta Buck al herrero. El herrero mira un poco, o sea, se queda mirando fijamente al fuego y después se levanta lentamente. Joder, parece que no le ha gustado la pregunta. Dice, no de tu inconveniencia, te irás pronto y necesito calentar el fuego. O sea, alimentar el fuego. No le ha gustado la pregunta, parece, ¿no? De Nubius Burial Grounds, el mismo sitio otra vez, ¿no? Creo que estamos teniendo mala suerte en ese sentido. Dice, el camino empezó a volverse difícil, pero Kaer, que es el herrero, y Iris, que ya también supimos por la partida anterior, que es la herbalista. O sea, mantenieron a Karon consciente. Se vuelven más fácil a la vez, ¿no? O sea, le están ayudando a que esté bien Karon. Nos volvemos más fuertes, más rápidos. Pero entiendo más y más el error que cometimos al irnos a por la caja de cenizas, ¿no? O sea, lo que hicieron en realidad. O sea, cada trozo de tierra huele a maldición. Fue nuestra culpa. No debí permitir esto. Y esto es lo que me está llevando hacia adelante. Hemos ido de nuevo al Burial Grounds, que si no me equivoco es donde ya hemos ido también tanto con Lucía como con Sly, ¿no? Era el sitio este de los muertos vivientes, que al final estaba el esqueleto enorme, ¿no? Creo, o sea, según me pareció entender el tema... O sea, es que creo que no lo he enseñado esa pantalla. Pero al principio del juego hay una parte que pone como historia o algo así. Que es lo que os comenté. El camino como que se bifurca en tres sitios. Tanto para la primera zona como la segunda, como para la tercera, si no me equivoco. O a lo mejor una de las zonas solamente había dos, no me acuerdo. Pero bueno, hay como varios sitios, varios mapas a los que se puede ir. Que entiendo que eso es aleatorio, que te puede tocar un camino u otro. Pues nos ha tocado varias veces ya en la parte de los demonios. De hecho, creo que las tres veces. Y también las tres veces en la parte de los muertos vivientes. Hemos tenido mala suerte. Me gusta ver otro tipo de enemigos y otros bosses, la verdad. Pero bueno, es al azar, supongo. Uno a uno en nuestro camino nos encontramos criaturas que han perdido su mente. Y pienso que mi amigo se puede volver igual antes de que la maldición de las cenizas le destruya. Lady Death tiene que morir, y con ella mi error. Necesitamos llegar allí mientras Caron siga con vida. Vale, y esto ya lo que hemos leído también otras veces. Básicamente nos cuentan sobre el Valle de la Muerte. Voy a pasar esto rápido. Y nos habla también del bicho enorme, ¿no? Supongo. Esto ya digo que lo hemos leído otras veces, ¿vale? Pero si queréis leerlo vosotros, esto es. El gigante de huesos, efectivamente. Es el boss de la zona. Vale. Pues llegamos al tercer acto. Vamos a ver rápidamente qué tiene el mercader, por si tiene algo interesante. Tiene el boom, que no lo voy a comprar ya. Y... ¡Ojo! Podría tener dos cartas de esta en el cementerio, ¿no? Es que a ver, me tienta mucho... O sea, tengo dos opciones en realidad. Bueno, tengo tres opciones. O bien mantener el mazo pequeñito, como lo tengo ahora. O incluso quitarme alguna... Ahora, quitarme más cartas, yo creo que no. Porque, bueno, ahora mismo tengo 17 cartas, pero es que de las 17, creo que 6 o 7 son de Ash, que van al cementerio. O sea, concretamente 4... Eh... 5... 6... 6 son de Ash. Vale. Por lo cual, es como si tuviera un mazo de 11. Puedo mantener el mazo pequeño, es una de las opciones. Otra opción es intentar, a lo mejor, construirme la carta que tengo de esta más esta. Y comprar alguna que otra carta más de la de Life Leech. Ya que realmente, si nos aumenta la fuerza en 8, vamos a hacer un montón de daño con esa carta. También es otra opción. Y... Otra opción que tenemos también es hacer más cartas todavía de ceniza. Uy, qué ha pasado, se ha movido el mazo mucho. Ha hecho un efecto raro. Eh... Otra opción que tenemos es construirnos más cartas de... Por ejemplo, la de... Lo encontraré. Más Steel Teeth, por ejemplo. Más cartas de ceniza. Seguramente, o sea, si vamos por este camino de construir más cartas de ceniza, los combates antes de Lady Death van a ser más sencillos. Porque más cartas de ceniza tengamos. Mientras ellos no nos devuelvan cartas de ceniza al mazo, va a ser más fácil los combates. Pero por otro lado, mientras más cartas de ceniza tengamos, más complicado creo que va a ser el combate contra Lady Death. Así que quizás intenten mantener un equilibrio. Quizás me quede como estoy, o meta, o a lo mejor, una o dos cartas más a lo sumo. Que realmente vayan bien con la idea. Por ejemplo, el Chill of Pride creo que puede venir bien precisamente contra Lady Death. Este a lo mejor me lo construyo antes de ese combate. Pero poco más a lo mejor, eh. No sé. Yo creo que sí, que el mazo va muy bien ahora mismo. Como para meterle más cartas y estropearlo en cierto modo, ¿no? Bueno, gente, sea como sea, dejamos el vídeo por aquí, que ya llevamos una horita. Como digo, hemos llegado al tercer acto. Y nada, a ver si en el siguiente vídeo... No creo que podamos terminarlo en el siguiente vídeo, porque estamos tratando mucho al final. Bueno, ahora con la marca de víctima esta, el Victim Mark, que en principio deberíamos ir más rápido, vamos a hacer más daño. Pero bueno, si no acabamos en el siguiente, espero acabar en el otro. Y completar esta partida, que la verdad es que me está gustando también Back. Al principio me costó cogerle un poco el truco. Era un poco distinto al resto, pero al final me estoy haciendo un mazo de ceniza, que creo que está funcionando bastante bien. Y nada, mi mayor miedo ahora mismo, la verdad que es Lady Death. Aunque ya sabéis que en este juego no te puedes confiar. Ya vimos también en la partida anterior con Sly que íbamos también muy bien. Y hubo un momento en el que me mataron prácticamente dos veces en un mismo vídeo. Suerte que teníamos el tema de la resurrección activa. Pero bueno, gente, lo dicho, sea como sea, dejadme el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Deck of Ashes. Hasta luego, gente.